Muy bien, estamos aquí con el profesor George Siemens. Él es un escritor, investigador y teórico en la enseñanza de la sociedad digital. Él es canadiense y ha venido al Perú para una conferencia que se titula Aprendizaje, Creatividad e Innovación en un Mundo Complejo. Estamos discutiendo entonces el uso de las tecnologías de la información en la educación. Gracias, el señor Siemens. La pregunta que se hace en esta conferencia es ¿Cómo debe ser la educación en el siglo XXI? Bueno, esa es una manera muy interesante de tratar los temas verdaderamente importantes. En realidad no queda nada claro. Hay mucha gente que ha estado reflexionando sobre el tema durante casi un siglo. Desde las primeras etapas de los cursos por correspondencia y la educación a distancia en los años 20 a 30, se utilizó después luego el audio en las aulas y luego vino la televisión que se utilizó en los 50, 60 en las aulas. Y en cada una de estas etapas, el interés de los educadores ha sido utilizar la tecnología de manera que ayude a los alumnos a aprender mejor. Uno de los problemas con estas tecnologías es que generalmente eran irradiadas, pero con el desarrollo de Internet y particularmente las redes sociales, la web 2.0, como se le llama, ha habido un componente participativo, mientras que la radio y la TV básicamente eran una comunicación de una sola dirección. Ahora estamos pasando a un camino de doble vía más participativo. Y esta transición nos lleva a las características generales de la educación en el siglo XXI, como por ejemplo la utilización de multimedia, los juegos, la acreditación. Pero todos estos son modelos que se basan en un sistema educativo que implica que sea un sistema educativo participatorio, social, un sistema educativo donde los alumnos participan más activamente como creadores e innovadores en el proceso de aprendizaje. Esos son principios muy generales, muy amplios. Hay muchas preguntas, como por ejemplo si vamos a tener aulas en el futuro o si la mayor parte del aprendizaje lo vamos a hacer en línea o en algún tipo de entorno tecnológico. ¿Cuál va a ser la prominencia e importancia de los dispositivos móviles? Son preguntas que ahora es muy difícil responder porque cuando reflexionamos al respecto, digamos hace dos o tres años apareció el iPad y cambió completamente la interacción entre las personas con los medios, con nuestros libros. Y ahora cuestan 200 dólares y prácticamente todo el mundo puede tener acceso a un dispositivo que hace 10 años ni siquiera existía. En términos de capacidad de cómputo tendrías que haber pagado 4 mil dólares. Y ahora, y esos aparatos solamente hacen una parte de lo que un iPad puede hacer ahora. Así que es un poco difícil tratar de adivinar. ¿Qué cosa va a pasar con el sistema educativo? Más bien, me parece que hay que pensar en los principios. Mis hijos, por ejemplo, estudian en una escuela donde no hay pizarrón. Eso es un cambio importante en la tecnología en el aula. Porque ya no es una interacción directa hacia el pizarrón. Usted dice que ahora, así como puede desaparecer la pizarra, puede desaparecer el aula. ¿Puede también desaparecer el docente? No creo. Creo que lo que va a suceder en el futuro, lo que he tratado de describir qué pasó en el pasado, es que las aulas eran la experiencia total desde el punto de vista del colegio. Sabíamos que los alumnos también aprenden en su casa, así en el pasadizo, en el patio del colegio, pero hemos evaluado siempre la actividad en el aula, donde además el maestro era el centro del aula. Cuando empezamos a ver las cosas de una manera diferente y ver cómo funcionan las cosas, lo que vemos es que está apareciendo una especie de red donde el maestro es un nodo de la red. Ya no va a pasar en el centro, porque los alumnos van a aprender con sus propios recursos en línea, con recursos de educación en línea abiertos, con materiales bajo licencia o libres. Y pueden utilizar los videos de YouTube, pueden participar también en cursos con Academy, que da materiales educativos. Este es lo que me parece que se va a producir en términos del papel del profesor. El profesor va a seguir siendo importante, pero va a haber muchos otros nodos, va a ser un nodo más del conocimiento que va a complementar lo que hace el maestro en el aula. ¿Y qué capacidades considera usted que debe tener ese docente para facilitar esa interacción en el aula? Uno de los grandes retos para los maestros actuales es la adquisición de capacidades digitales, porque muchos de los alumnos que llegan al aula están ya bastante hábiles utilizando estas capacidades digitales, y los alumnos van a utilizar mucho más tiempo jugando, interactuando en línea, van a utilizar las herramientas de las redes sociales y se sienten muy cómodos con los sitios de videos o de juegos. Así que llegan al aula para tratar con maestros que no tienen estas capacidades tecnológicas, porque los maestros mismos no tienen esta experiencia. Una de las primeras cosas que tienen que desarrollar estos maestros entonces son sus habilidades técnicas. Recuerdo que en los 90 había un proyecto que se llamaba la licencia de manejar por computadora, que te daba los elementos básicos que necesitaba alguien para poder utilizar la computadora. Pero ahora es mucho más complejo, porque no solamente tienes computadoras, sino que tienes los dispositivos móviles y las tabletas, y tienes que bajar programas, hacer correr tus programas en tu desktop, en tu PC. Hay mucho más interacción en la nube y en los lugares de multimedia, así que todo el espacio, el entorno se ha hecho mucho más complicado. Pero esas son las herramientas básicas y capacidades básicas que necesitan los docentes para interactuar en línea, para crear cuentas en los diferentes servicios colaborativos. Y una vez que tienen esas capacidades, entonces ahí empieza la tarea verdaderamente importante. Tener esas capacidades es bastante rudimentario. Hay unas cuantas cosas que uno necesita saber hacer, pero luego puedes pasar a hacer las cosas más complicadas. Puedes empezar a participar en redes sociales y tecnológicas distribuidas. Puedes crear contenido y recursos con componentes multimedia que también están a disposición de los alumnos. Puedes dirigir a tus alumnos para desarrollar capacidades de crítica de los contenidos que ven, sino que tienen que preguntarse por qué está presente este contenido y qué significa. Esas son preguntas difíciles que hay que enseñarle a los alumnos a que puedan responder, pero para los maestros, básicamente tienen que empezar a hacer lo mismo que hacen los chicos. Interactuar en las redes sociales, utilizar herramientas como las aplicaciones móviles como Twitter o Foursquare. No necesariamente porque les gustan, pero lo importante es que empiecen a utilizar, a desarrollar las habilidades similares a las de los alumnos, que los alumnos están desarrollando en sus vidas personales para que puedan relacionarse con toda esta información desde un punto de vista muy personal, individual. De hecho, es difícil para un docente, pero seguramente en el futuro también, adquirir esas capacidades y estar al nivel de los alumnos, porque digamos que siempre los alumnos van a estar por delante del profesor. ¿Cómo debe afrontar ese reto un docente? Es una pregunta muy importante. A nivel personal, lo que yo le digo a los maestros es que lo primero que tienen que hacer es que antes de enseñar tecnología, tienes que practicar, aprender la tecnología, practicar la tecnología. Lo que yo diría es cuáles son las tecnologías o herramientas más populares que utilizan los alumnos en su colegio y a experimentar con ellas para que te sientas como maestro cómodos y ver cuáles son las posibilidades de aplicación. Otra cosa que aliento a que hagan los maestros es que tomen cursos en línea en Internet, ya sea que los enseñe su ministerio de educación o su dirección de educación o que los enseñe alguna universidad o también hay como los cursos que están disponibles en Internet libres como Khan Academy o Coursera para que puedan empezar a desarrollar estas experiencias de aprender en línea e interactuar con estas tecnologías. Una vez que han experimentado este tipo de aprendizaje, van a empezar a darse cuáles son las posibilidades educativas, las aplicaciones educativas. No estoy diciendo que todo lo que hacen los alumnos en sus vidas personales tienen que usarse en la actividad pedagógica. Por ejemplo, si los alumnos son muy activos en la red social, eso significa que vamos a usar las redes sociales para enseñar. Los alumnos tienen sus propias vidas personales. Pero como mínimo los maestros tienen que comprender qué cosas es lo que están haciendo los alumnos y el tipo de tecnologías que están utilizando. Y quería nuevamente contarle una breve anécdota que acabo de recordar. Hace unas semanas el teléfono móvil de mi hijo tenía un problema. Yo fui a consultar el manual para ver cómo solucionarlo y él fue a consultar YouTube para ver cómo solucionarlo. Él encontró la respuesta. Y esto me lleva a una reflexión. Nicholas Carr publica un libro que dice que concluye que Internet nos está haciendo más superficiales y que estamos abandonando la lectura por solamente consultas muy puntuales. ¿Usted concuerda con él? Estoy en desacuerdo en ciertos niveles con Nicholas Carr. Y también voy a compartir una anécdota contigo. Yo trabajo en la Universidad de Azabazka, que es una universidad de investigación pública. Y tenemos programas de bachillerato, maestría y doctorado. Los tres niveles. Y participamos directamente en la investigación en tecnologías educativas. Todos nuestros programas son 100% en línea. Tenemos una maestría, un MBA en línea. Tenemos programas de maestría en enfermería, en educación también en línea. Y programas doctorales también en esos campos. Y utilizamos la Internet muchísimo para dar enseñanza de muy alta calidad. Educación en muy alta calidad. Mi idea es que efectivamente uno puede utilizar el Internet simplemente para encontrar ese pedacito de información como la que quería tu hijo, ¿no? Para resolver su problema específico. Eso se puede hacer efectivamente. Pero eso no es una limitación para nosotros. Hablé en esta conferencia con una señora que es abogado, una abogada y que tiene niños en casa y también trabaja. Pero no le interesa por el momento de regresar a la universidad ni sacar otro título. Pero le interesa mucho aprender. Quiere aprender mucho acerca de muchas cosas. Y la Internet, particularmente los cursos abiertos en línea, dan una gran oportunidad para personas como ellas que quieren aprender, que tienen un deseo de aprender, pero cuyas circunstancias personales son una limitación. Así que no tengo la menor duda de que hay gente efectivamente que desperdicia el tiempo en Internet para responder o para buscar información muy puntual. Pero también hay mucha gente que utiliza Internet para crear, para tener experiencias educativas de alta calidad y resolver problemas complejos. Por ejemplo, este laboratorio de investigación distribuido que funciona completamente en línea, ahí trabajamos con 20 estudiantes de nivel doctoral, interactuamos en línea un par de veces a la semana por las redes sociales y se está creando investigación y conocimiento, todo lo cual no sería posible si no tuviéramos Internet. Así que cuando Nicholas Carr critica el uso del Internet, me parece que lo hace desde una perspectiva muy estrecha con respecto a un grupo muy definido de usuarios. Ok, entonces veo que usted es un optimista de las tecnologías, de hecho yo también lo soy. ¿Usted considera un poco para la pregunta final, a partir de sus reflexiones, que las tecnologías de la información e Internet van a ayudar a que el conocimiento y la educación esté accesible de manera más democrática y más inclusiva para nuestras sociedades? Espero que sí sea. No es una conclusión definitiva que las cosas van a suceder de esa manera. Hay muchos intereses económicos y políticos en la sociedad que tienen sus propias agendas, sus propios objetivos. Y en algunas partes del mundo eso se ve reflexionado en que hay empresas que quieren tener acceso prioritario a la Internet para que sus paquetes tengan prioridad con respecto de otros. Así que hay un debate realmente, es un reto político y económico. YRM y otras preocupaciones sobre la propiedad intelectual, por ejemplo, hay un problema que han iniciado lo que se llama la política de transcripción, es decir, crece infracciones. Y resulta que si utilizas, infrigen los derechos de propiedad intelectual, pues te prohíben entrar a Internet, mientras que hay países escandinavos que consideran que el acceso a Internet es un derecho ciudadano. Es un problema bastante complejo. Lo que sucede es que todos los derechos humanos lo podemos defender en un tribunal o mediante una representación y protección que nos da la ley. Pero de repente sucede que tenemos lobbies en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Y si uno considera que el acceso a Internet es un derecho que podría sernos quitado simplemente por intereses comerciales y no tenemos recursos, y esto es ahí un gran reto ético, no tenemos que sacar la conclusión de que la Internet va a hacer que todo sea más equitativo o que la tecnología va a crear más justicia y más democracia. Existe efectivamente esa posibilidad, pero la gente a la que le preocupa la democracia, las libertades individuales, tiene la obligación de asegurarnos que estos derechos estén bien protegidos y que todo el mundo sepa qué cosa es lo que está sucediendo con respecto a los derechos de propiedad intelectual y a la politización de los servicios de Internet y el acceso a Internet. Esto va a requerir un liderazgo y una visión muy reales para mantener la tecnología y la Internet como una herramienta para la democracia porque hay muchísimas fuerzas que quisieran utilizar Internet más bien como una herramienta de opresión y control, tanto como el deseo que tenemos de que la Internet se utilice para crear democracia y libertad. Muchas gracias, Mr. Simmels. Un gusto estar con usted. Es un placer. Gracias. Gracias. Gracias.